Mecánico Vámonos más rápido con las manos atrás Con las manos atrás, eso Báinele, báinele, báinele ¡Eso! ¿Cómo es Noel? ¿Está bueno en el juego? Sí ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Oye, el que más hizo el próximo ¿Cómo fue el Marcos? Sí, es que no andaba aquí Música maestra ¡Eso! No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te les pones, al coco no No te les pones, al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Y ahora sí, ya no sé, ya no sé Cuando fueron con ustedes a Cuando fueron ustedes con los dos Se ponen con el trilefren y este ¡Eaah! ¡Morros, caray! ¡Ah, caray! Se quedó sin silla ¡Aplausos, pues! ¡Aplausos, mamá! ¡Vamos a apoyar a los niños que se diviertan! ¡Vamos cuidando a los niños! ¡A ver ahí en el trambolín! ¡Niños, por favor! ¡No se peleen en el trambolín! ¡En el torito mecánico! ¡A ver, alguien que dé control ahí, por favor! ¡Ese torito ya! ¡No hacen caso! ¡A ver, mamá, de esos niños! ¡Ayúdenos a controlarlos! ¡Música maestra, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a apoyar a los niños! ¡Uh, qué, tres! ¡Lazos y te cuantos, naar stupac y meter! ¡Hoo! ¡Eh, eh, eh, eh! Oh, no, no, el cocono, el cocono! ¡No, no, no, el cocono, el cocono! ¡No te metes coat al cocono! ¡No te metes coat al cocono! ¡No te metes coat al cocono! ¡No, nena, no! ¡Al cocono, el coco no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Aca está otra sola! ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Se le acabó la silla! ¡Esa no era la silla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver niños, ahí en el torito mecánico, ahora sí, tranquilos niños, ahorita lo van a aprender para que empiecen a torearlo todos. ¡Vámonos música maestro! Báilele, 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 las manos atrás. ¡No, no, no!